atención por cada vídeo de esta serie que alcance 100.000 visualizaciones sortearé un Valheim entre los suscriptores del canal si ves el vídeo hasta el final y le das like nos ayudas a todos a alcanzar el objetivo gracias muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal nuevo vídeo de Valheim ya tenemos bastantes menas de cobre de bronce de bronce tenemos el lingote no menas porque no hay menas de bronce menas de bronce de cobre perdón y de estaño y bastantes lingotes ya hechos mogollón de carbón y ahora para subir el banco a nivel 4 el banco de trabajo necesito fabricar la azuela que para esto necesitamos madera noble creo que es lo único que puedo fabricar porque sigur la última vez que estuvo en nuestra casa nos dejó algo de madera noble que llevaba encima creo que hay 13 o por ahí pero para subir la forja a nivel 3 o sea que tengo que fabricar el refrigerador necesito 25 de madera noble y para fabricar el fermentador 30 o sea que necesito como mínimo 55 de madera noble con el hacha de sílex creo que no se puede que no se puede talar abedules que son los que te dan la madera noble vale tenemos 13 vamos a cogerlos vámonos arriba a ver qué nos pide para fabricar el hacha vale el hacha son 8 de bronce 4 de madera normal y dos trozos de cuero cuero no llevamos en el inventario madera normal vamos a coger los 38 que tengo aquí cuero vamos a coger los 20 que tenemos luego lo dejaremos lo que nos sobre y hemos dicho que necesitamos bronce vamos a coger estos 11 de momento hacha de bronce vamos a fabricarla vamos a ver si la podemos sugradear y hasta cuándo vale cuatro más de bronce el poder fabricar uy vamos a gastar bueno tenemos para hacer más eso no hay problema hacha de bronce vamos a subir el hacha de bronce el hacha de bronce para nivel 3 vale tengo que subir ya esto claro pues vamos a subir el casco ya que lo tenemos vamos a no vamos a dejar el bronce a ver un momento que la azuela creo que sí que la podemos construir elaboración azuela si nos necesitamos tres de bronce vale pues vamos a dejar el resto necesitamos tres estos 23 se vienen aquí al baúl otra vez vale la azuela la vamos a fabricar y la vamos a dejar por aquí donde podamos que no moleste mucho pero molesta bastante la verdad de hecho molesta más de lo que yo creía a ver si la pudiese dejar aquí vale aquí no me molesta y podemos seguir utilizando el banco si de lujo vale banco de nivel 4 ojito que acabamos de subir el banco a nivel 4 que podemos mejorar el hacha de silex que no me interesa mejorar la el martillo que no me interesa mejorarlo estar calidad máxima vale y la capa de piel de ciervo que esto sí que lo podríamos subir a nivel 4 pero la idea es craftearnos la de la de troll entonces tampoco lo vamos a subir vale ya tenemos hacha de bronce vamos a dejar todo lo que llevamos en el inventario que no me quiero flipar con el peso que luego no podemos movernos la madera noble estos tres que llevo también vale llevamos de todo llevamos comida vamos a equipar el casco que al mejorarlo se nos ha desequipado vamos a cambiarnos el hacha de silex por el hacha de bronce y vamos a buscar abedules abedules creo que son esos de ahí los del tronco clarito bueno creo que no no son esos los abedules con el hacha de bronce deberíamos de poder talar los sí y estos son los que nos dan la madera noble la fine good vale ojo que no hemos comido tenemos aquí un montón de de comida añades madera añades madera noble y añades madera y madera noble vale otro abedul necesitamos 55 acordaros para hacer el fermentador y el refrigerador de la forja y así la subimos a nivel 3 y en podremos mejorar bastante el equipo que llevamos vale esto va rápido esto va bastante rápido 4 más de madera noble 2 más vale otro abedul ya sabemos para dónde va a caer ojo tú qué haces aquí bueno mientras que vienes o no vienes yo voy cogiendo la madera sabes que no puedo estar aquí todo el vídeo esperándote madre mía este hacha también pega guay vale cogemos el drop que nos ha tirado aquí el amigo y otro abedul más cuánto tenemos ya 30 y dos fijaros qué rápido que vamos los abedules son maderas más fuertes el tronco de cautela la madera noble que es al final es la tercera madera del juego digamos la mejor que hay empiezas con la madera normal luego están los núcleos de madera que de vez en cuando te cae un núcleo cuando estás talando árboles normales de vez en cuando te cae un núcleo de madera y luego está la madera noble que es esta que es la buena la que ya te piden para craftear lo más grande vale otro abedul yo creo que con este ya tenemos los 50 de madera noble y nos faltaría nada vale vale y por aquí tienen que haber más abedules a ver troncos blancos troncos blancos abedules a ver que se nos carga un poco la energía ahí tenemos otro ya ya tenemos 54 justo mira nos falta uno a ver en realidad ya tendríamos porque creo que he dejado tres que me han sobrado en el baúl pero bueno vale ya tenemos de sobra esto no lo estoy cogiendo porque ya no tenemos peso seguro veis lo que os decía 50 de madera normal bueno aquí hemos dejado bastante madera me da igual que sea noble o normal ya tengo bastante madera noble para hacer todo lo que quiero ahora vendremos a por la madera que nos ha sobrado o la que no hemos podido cargar voy a desequipar el hacha porque así correremos más rápido cuando no tengáis ningún enemigo al lado desequipar las armas se corre más si al llevar armas siempre tiene una iba a hacer una bonificación al revés lo contrario una penalización de peso ojo que estoy cargando la energía para saltar la valla y no ir a dar la vuelta a la puerta que total estaba al lado pero bueno vamos a dejarlo ahí vale aquí lo primero que es lo que queríamos fabricar el esto el refrigerador de la forja nos pide 10 de cobre 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 menos mal que no lo he gastado en hacer lingotes de bronce todo vale nos pide 10 tenemos de sobra tenés demasiado peso encima tranquilo que lo vamos a bajar ya el peso vale esto aquí porque nos pide x distancia cada cosa que le pongamos a la ojo que acaba de subir a nivel 3 la forja esto ya son palabras mayores bronce solo bronce bronce y cuero pero no llevo ahora pero lo cogemos y subimos el hacha ya nivel 3 y madera madera también y creo que tengo bastante bronce como para subirlo todo vale no madera tengo de sobra es cuero lo que hay que coger cuero 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 aquí lo tenemos cuero y bronce tengo 23 bueno si no fabricamos más a ver que podemos mejorar la coraza a nivel 3 genial las mallas a nivel 3 el hacha a nivel 3 la rodela nos pide 10 y me quedan 3 de bronce vale pues fabricamos más a ver cogemos este cobre cogemos este estaño aún tengo venas para fundir madre mía se me acumula la faena esos 5 de bronce otros 5 más ya podemos subir la rodela y la espada cuánto nos pide para subirla 8 tengo 3 o sea que puedo fabricar 5 más de bronce y me viene justo para para la rodela no para la espada perdón a vale y el casco también lo podemos subir nos pide 6 más de bronce madre mía me voy a cargar todo el material que tengo ya de hecho no puedo hacer más me pide más cobre no tenemos más cobre sí sí que tenemos más cobre vale el fermentador cuánto nos pedía a ver el fermentador nos pide 5 de bronce vale y es lo único que nos falta por fabricar de lo que tengo aquí vale pues entonces entonces sí entonces vamos a vamos a hacer lingotes vale 10 y con estos ya no puedo fabricar más lingotes porque ya he gastado todo el material que tenía pero podemos subir el casco a nivel 3 ya llevamos todo el equipo a nivel 3 y aún nos ha sobrado para el fermentador que creo que nos pedía 6 no hemos dicho 5 5 y 10 de resina vale pues entonces los otros 4 los vamos a dejar aquí perfecto 10 de resina llevamos 2 encima salta sí salta por qué llevo tanto peso no 8 vale aceptar aquí por qué llevas tanto peso encima qué es lo que llevo que pesa tanto a estos 46 de madera claro tengo tengo un montón de madera encima de hecho a ver qué madera nos pide para el fermentador madera noble los 30 de madera noble entonces la demás madera la podemos dejar aquí de hecho la voy a dejar sin pensármelo vale cuero cuero no nos pide entonces el cuero también lo vamos a dejar el fermentador nos pedía vale resina bronce y madera que creo que es justo lo que nos hemos dejado en el inventario no resina bronce y madera correcto resina bronce y madera madera nos pide 30 y tenemos 36 pues esos 6 que sobran también lo vamos a dejar no aquí que le estoy dando el botón que no es aceptar esos 6 los dejamos vamos a fabricar el fermentador lo que nos dejará ponerlo fuera si nos deja ponerlo fuera lo vamos a poner de hecho lo vamos a poner aquí en la puerta aquí al ladito vamos a equipar el casco y todo el equipo que como lo hemos subido a nivel 3 se nos ha desequipado entero ojo que ya tenemos 12 de armadura 12 de armadura y 12 de armadura el hacha nivel 3 una tajante de 45 que no está mal y la espada de 47 y aquí tenemos un bloqueo de 55 o sea ya vamos yendo inflaete ya tenemos un equipo en condiciones el fermentador nos dice que no tenemos nada que se pueda procesar aquí es donde se procesa claro tenemos que hacer el caldero se me ha olvidado el caldero necesito 10 de estaño y nos hemos quedado o no tenemos estaño tenemos la forja o sea tenemos menas tenemos menas tenemos menas para el caldero necesitamos 10 de estaño pues vamos a fabricar el caldero a ver no no aquí hacha vale la desequipamos voy a coger menas las menas que tengo de estaño las vamos a echar en la en el horno de fundición vale madera ya nos llevamos con esas 10 menas tenemos lo voy a hacer a lo voy a fundir todo pero con esas 10 menas ya tenemos voy a coger carbón por si acaso me falta aunque creo que lo tenemos a tope el horno vale de hecho vamos a coger 25 más de madera y mientras que se hace mientras que se funde el estaño fundimos fabricamos más carbón que creo que ya lo vamos a utilizar solamente para esto vale esos 25 ya se están fabricando ahí de bien de guay tendremos que hacer otra otra hoguera para poder poner el 2 de madera y 5 de piedra que no no quiero salirme vale 2 de madera y 5 de piedra otra hoguera para poner el caldero 2 de madera y 5 de piedra vale 5 de piedra 5 de piedra 5 de piedra aquí y 2 de madera aquí y la otra que la vamos a poner al lado de la que ya tenemos que va a ser donde coloquemos el caldero vale se sigue fabricando nosotros vamos a meter más menos para que se siga fundiendo de momento tenemos tres menos verdad si vale pues yo ahora me quedo fabricando el el estaño los lingotes y en el próximo vídeo colocaremos el caldero y poco más y ya empezaremos a buscar el camino para irnos al al segundo boss porque yo creo que ya ya tenemos bastante buen equipo nos falta fabricar las flechas y mejorar el arco si se puede que ya tenemos el banco a nivel 4 nos vemos en el próximo vídeo como digo siempre muchísimas gracias por llegar hasta aquí muchísimas gracias por el apoyo que le estés dando a la serie cada vídeo que pase de 100.000 de 100.000 visualizaciones de reproducciones sortearía un Valheim en directo para cualquier suscriptor que lo puede ganar y lo dicho muchas gracias a todos no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo chao cuando me veis que siempre que digo chao miro hacia un lateral es porque tengo el botón de parar la grabación aquí chao 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 ¡Gracias!